¡Apoyamos por completo a James Gunn! ¡Comienza la carta! Todos estamos sorprendidos por su abrupto despido la semana pasada y hemos esperado intencionadamente 10 días para responder con la intención de pensar, rezar, escuchar y debatir sobre lo ocurrido. En este tiempo, nos ha alentado el enorme apoyo de los fans y de miembros de los medios de comunicación que desean ver a James recuperar su trabajo como director del volumen 3, agrega la misiva. Los intérpretes aseguran que están deseando volver a trabajar con el cineasta y que su historia, en alusión a su carrera, no se ha acabado, ni mucho menos. Alan Horn, presidente de Disney, despidió a Gunn el pasado 20 de julio y dijo que «las ofensivas actitudes y declaraciones descubiertas en el perfil de Twitter de James son indefendibles e inconsistentes con los valores del estudio». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!